Cuestión que básicamente, si uno tarda en elegir lo que quiera hacer, está bien Mientras le guste Che, ¿incurales o deshechizar? Yo voy a deshechizar Deshechizar, deshechizar Ahí, feca Ok Tumbamos a escudo el toque Incurable Me gusta Ojo Te muevo de ahí, papi ¿Puedo decir que me pega de una? Parece de fuerza, parece de fuerza No creo que pegue ahí ¿Por qué están separados? Yo entré de fuerza Y a cualquiera de los que lo puedo pegar firme Voy a poner esto acá para que le pegue al Nico 4, 5, 6, 5 Ah, y no llega por 1 que mal calculé Pero boludo, ¿para qué si...? Después de la jornada de duda, boludo Mejor asegurar que lamentar Pero ese panda de fuerza, boludo, me hará el recibo Fuerza de cara china ¿Y cómo le voy a pegar ahí? O capaz que hay de suerte, cabezón ¿Qué hace? ¿De suerte con cero aplacaje? Sí, es posible No ponga la cosa de ese remoré Igual va ¿Qué, pará? Si doy un rollback Si doy un rollback le pegás, ¿no? Pues sí Ah, sí, es verdad Lo vuelve para arriba Está todo pensado Ah, no tengo rollback No tengo rollback Bueno, dale un golpecito y traigo para arriba Te acerco, te acerco Y le vas pegando al Wastas Y te dan los peos Eh, fecas acro misma persona Sí, no, ¿tenías conciliación? Era más... Va, gastaba menos, ¿o no? No, pero de paso me guasteaba Le daba golpe de celar al Wastas de nuevo Lo aplacaba de nuevo Era re basura ¿La pensó? Sí, sí, la pensó Se la quedó ahí mirando Porque tardó mucho el hijo de mí No, estaba viendo si me alcanzaba ¿Dónde ponía el apremo? No, con el Wastas ¿Fulgor? ¿Fulgor? Ojo que el Feka tiene tregua La variante posiblemente Se van a posicionar todos ahí Van a ganar el Scud ¿Le iba a ser tan rápido? Bueno Yo creo que lo tomó Lo matamos, eh Ah, pero el Feka le va a dar algo No, pero igual Si el Feka le va a dar algo Vos se lo desechizás Sí, pero tampoco algo Previsión mejor de la vida, por eso No puedo todo Sí Y es más, ahí está tapadito Sí, tranqui Juegos más, tranqui Ah, tiene fácil Lecticerdos cochinos Desgenerados Uy, se le pasa el turno Che, ¿Juegos abierto? No, no, no Le gusta hacer la del Nico Pegar y cerrar Uy, mirá No ha sido rentable la de Coso La de esperar abierto No, no, no No, no No, no, no Bajan Bajan todo eso Turno aún ¿Vos sabés decir? Matá Huasta Pero en 1400 días Yo... Está muy triste en mi ciudad Sí, bastante Y no tengo otra cosa que hacer La verdad Pasa Para que ganes cada gratis Ah Me tapo ahora el Premo Igual me sirve Hay que relegar por las dudas Si hacen algo raro ahí No, está bien Porque yo ahora Lo que voy a hacer Es alejar al Celotrop Para atrás O sea, te hace un favor No te preocupes Te voy a dejar por acá Así no te pega el Sacro Y de paso voy a dar Contra para nosotros Tres ¿Me sirve? Che, ojo que el Sacro Pero no lo levanto Para mí lo tumban A ese Sacro Ahora te creo Ahora te creo ¿Cómo me cagaría de risas Si estabilización Costara dos PA Porque en el Touch Cuesta dos PA Che, no me vendría nada mal Que el Sacro Tiene transposición ahí arriba O sea que sí La verdad Encima vos deshechizás Un turnito Yo agarro otro Y lo agarro Fulminado No me viene mal Que el Sacro Pase turno ahí arriba La re cagoniada Ojo No puedo hacer mucho Y te voy a votar Que el Sport Que decía Me quedaste 200 Maxito Igual No te se Mira para los peados Tiene siete gotitas Llega Llega a cambiar Pero llega a cambiar Por vos Me parece Igual por Leán Por una casilla más Llega Creo que quiere cambiar Por vos Por mí No, no, por mí Era lógico La que cambió por vos Uh, ¿te imaginás Que tiene castigo Y no me vasca pesado? No, no Y ají Qué pedo rico Con ese hechizo Eh, no me sacás de acá Lo tenés que sacar Eh, sí, sí, sí Uh, es horrible acá No importa Yo me desplaco Con una congelación Ay Mmm, que no llego Me faltan P Eh Un P Me va a faltar NT, NT, NT De última Dejame el portal abierto Así yo voy Sí, sí Dejá abierto Dejá abierto No No lo van a pegar No lo van a pegar Estoy pensando ¿Me placará? No, o sea No me placa Imposible que me placa Y de placa Pero ¿Qué? Si le doy una congelación Al sacro Queda acá ¿Tirve algo? Puebo yo primero En el juego No va a usar ese portal Porque te vuelve Para acá atrás Tiene que usar el de A3 Ah, no te placa No te placa Sí, sí Lo pegan Lo pegan Si me llega el arpo Pega ahí, ¿no? Yo creo que se lo cogen En sacro Che, lean Quedate Exactamente Donde estás Arriba del portal Está muerto, ¿eh? Por portal Vámonos Vamos a poner Al viajar ¿Listo? Por lo menos ¿Me sirve? No sigo acá Boste, andame Sin hacer nada Che, el ataque de agua El ataque de agua Le quitó 94 ¿Cómo reduce esa raza? Es impresionante ¿Por qué? Me falta en PM Porque te quitó PM Recién el sacro Pero ahora te devuelve Está obvio Claro, si me devuelve Cuando hacía el turno El sacro Sí, sí Pero Pero Me enteré re tarde ¿Qué hace? Bueno Yo sé de un feca Que se quiere ir para atrás, ¿no? Le voy a pegar Le voy a pegar al feca ¿Lo tirás para atrás? Para que sufra Pero si tiene un portal abierto Igual Vale Bueno Bueno, sí que me mata Ah, no Si viene Ojo Si no mata Lo quité Vamos, ¿eh? No tiene, no tiene Pero ahí Así que Y no tiene Oh, ¿por qué no tiene más feca? ¿Cómo que no tiene? Oh, no tiene Uy 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 Uy, se desmayó Tienes No hay que agarrarte Buah ¿Qué tengo? ¿Tienes el resacón? Estaba pensando lo mismo Pero sí Lo tengo ¿Resacón? ¿Me agarré con él? ¿Me agarré con...? Sí, sí Literalmente la misma jugada Estaba viendo yo ¿De hecho? Una más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Estoy viendo si algo... Ah, juega ahora Porque si no Porque si no Yo le podía meter un rayo oscuro Por los portales Qué limpear todo por portales Ajá Le había bajado como 2k Ah, con 200 escudos Vamos a poner su GG Respectivo Raro ver un panda de De fuerza ¿Qué se está escuchando? Un rap ahí De fondo Porta Kirig ¿Y cómo llegué yo acá? Muy extrae Se le pintó el panda Hoy vi pegar más un Zellor De nivel 150-160 Que ese rayo oscuro Tiene de tranca 28% Todo terrible Uy sí Déjamelo La Liberation Con tirarle una aracna También me sirve No tengo aracna Es verdad Se... Se, se, se Se... Regaló En la carita Menos 90 Si va todo calculado para el siguiente Bro Hija de puta Hija de puta Ay, Dios Uy, uy, uy Chovit, ¿sos vos? Jajaja Oro ocho, papu Vamos, yo oro, paa ¡Gracias!